El Faro Latino presenta El Patíbulo Con José Cross y Esteban Cabrera Ferrer Investment and General Contractor Compramos, reparamos y vendemos Casas y propiedades Contamos con licencia y seguro en electricidad, plomería y construcción en sentido general Ferrer Investment and General Contractor Localícenos en el 215-828-7535 215-828-7535 Ubicados en el 12026 de Millbrook Road, Filadelfia, Pensilvania Ferrer Investment and General Contractor Amigos y amantes del Buen Comer Bienvenidos a La Fusta, New Jersey Les habla Ricky Ricardo La voz en español de los Yankees de Nueva York y las Águilas de Filadelfia Aquí en La Fusta siempre se usa carbón natural de madera, nunca se usa gas, un ambiente Un ambiente familiar, íntimo para una pareja, pero espacioso para un grupo Aquí José y el equipo de profesionales los esperan con los brazos abiertos José, para una reservación el número de teléfono es... 201-770-1950 Un espectacular menú, la barra lo tienen aquí todo En el 1110 Donnelly Avenue en North Bergen, New Jersey Saludos, soy Esteban Cabrera, autor del libro La cara rota de la diáspora Te invito a leer sus contenidos porque narran los eventos funestos del fraude electoral y despalgo económico a los fondos de las pasadas elecciones del 5 de julio en el exterior En el libro La cara rota de la diáspora encontrará la verdad y su nombre de la verdad Hermanos, les invito a leer el libro La cara rota de la diáspora Apoyamos el libro La cara rota de la diáspora Las mentiras de las pasadas elecciones en el exterior serán descubiertas en el libro La cara rota de la diáspora Otro beneficio de Fibrasina es que Fibrasina combate la obesidad Te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso Fibrasina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso Fibrasina está diseñada para la gastronomía hispana Es tan hispana como tú Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya Señores, quiero recordarles a la hora de comprar su celular, accesorio, tableta o consola Piense en Teclatex Teclatex Amigos, les habla Ricky Ricardo, la voz en español de los Yankees de Nueva York y las águilas de Filadelfia Aquí para el Trojan Horse, el caballo de Troya El multivitamínico 100% natural para el hombre Son 93 ingredientes totalmente natural en cada tableta de Trojan Horse Para ayudar al hombre en cada capacidad de la vida diaria masculina Un hombre de mi edad, nos tomamos entre 4 y 6 tabletas cada día Tomen por ejemplo a mi amigo Manny Viqueo Manny que llevo unos cuantos añitos menos que yo Manny, ¿cuánto te tomas cada día? Dos al desayuno cada día Dos al desayuno cada día Y mire como está Manny Saludable y fuerte Usted también puede estar saludable y fuerte Y en estos días con el virus, esto lo va a proteger El Trojan Horse, el caballo de Troya El multivitamínico 100% natural para el hombre Pide la botella grande hoy mismo El Trojan Horse, el caballo de Troya Este jueves 23 de marzo a las 7 de la noche en La Fusta, New Jersey Stick House La presentación exclusiva de Juan Carlos Luces, ganador del Latin Grammy Y por eso te quiero aquí, a ti, a ti, a ti, a ti Esperamos en la 1110 Tonnelly Avenue, North Bergen, New Jersey Informes y reservas al 917442-0041 Presentado por Goya Políticamente hablando, USA y La Fusta, New Jersey Señores, buenas noches, muy buenas noches Aquí estamos en nuestro programa El Patíbulo El Patíbulo que retomamos Y tengo el honor de compartir De las pocas veces que tengo el honor de compartir Con un excelente y gran amigo, José Cross Que yo le acompaño en este segmento El Patíbulo Y recuerden que el... Buenas noches a José Cross Muy buenas noches hermano Esteban El honor es mío Yo creo que el reencuentro nuestro Que conste que no hemos estado distantes nunca Pero me refiero ya a la construcción y conducción De este segmento del programa El Patíbulo Les reitero, me enorgullece su roganera Que nos hagamos compañías Buenas noches Bien, José Lamentablemente hoy nos toca Porque nos toca Nos toca hablar De algo lúgubre Triste, muy triste Porque está tocando prácticamente Las fibras más sensibles De la diáspora dominicana En el estado de Pensilvania Que es uno de los estados Donde está creciendo De una manera exponencial La comunidad dominicana Específicamente nos vamos A referir a la violencia Y al incremento del crimen En la ciudad de Filadelfia Es algo, José Que está impactando En el norte de Filadelfia Que es la ciudad Donde nosotros nacimos Y nos hemos desarrollado Como medio de comunicación Porque llegamos En el 2003 A la ciudad de Filadelfia Ya para junio 28 Del 2004 Estábamos Viendo nacer La luz Que ha iluminado Desde entonces A la comunidad Latina de Filadelfia Como el Faro Latino Queremos recordarles Que este programa El Patíbulo Con Esteban Cabreda Y José Cross Se transmite Por el stream De ElFarolatino.com ElFarolatino.com El periódico De la diáspora dominicana También estamos transmitiendo En vivo Por Facebook Facebook Like Twitter Instagram Y como no Por el stream De ElFarolatino.tv En referido Este programa Usted lo podrá ver A partir De su conclusión En ElFarolatino.com Con El Patíbulo Y José Esteban Cabrera Y José Cross José Estas son de las cosas Que Uno no quiere Salir Uno no Quiere No tiene ánimo Para salir En la cámara De nuestro canal No tiene ánimo Para sentarse En una computadora A escribir Porque hoy es un día Muy triste Para la comunidad Dominicana En Filadelfia Es un día triste Para usted Y para mí Porque ha tocado A la familia Ha tocado a alguien Muy cercano a nosotros Un amigo Un hermano Como familia Y es la segunda vez Entonces ¿Qué es lo que está pasando En la ciudad De Filadelfia? Vamos Vamos a ver Vamos a ver Cómo se define La delincuencia En la ciudad De Filadelfia La delincuencia Se ha convertido En uno De los principales Flagelos El incremento Del crimen Violento En Filadelfia Señores No tiene Filadelfia Se ha convertido En el ranking Número uno De las diez ciudades Más violentas De los Estados Unidos Y el aumento De la violencia Tuvo más de Dos mil Vítimas De disparos En los últimos Óigame En los últimos Tres años Hay más De dos mil Víctimas De disparos En la ciudad De Filadelfia Y si usted agarra Y dice Bueno Por dos mil Mire En una simple Simple Una simple Ahí tenemos En pantalla Gracias señor Director Ahí tenemos En pantalla Las estadísticas Pero si usted Dice dos mil Entre Entre doce Te sale Que cada mes Son Ciento sesenta y seis Punto sesenta Casi ciento sesenta y siete Personas Que mueren En los barrios De Filadelfia Entonces Esto es una cosa Alarmante Alarmante Y triste Pero Cuando tú buscas Las estadísticas Te das cuenta Que En esos números Los hispanos Están tomando Un protagonismo Están aportando Los muertos La comunidad Dominicana La diáspora Dominicana Que estamos llegando Sabemos que En las grandes urbes Como Nueva York Como New Jersey como Boston como Florida los precios los costos de la vida es bastante elevado los dominicanos se han ido a Pensilvania y lo que está pasando allí es muy triste José Cross y yo quisiera que volviéramos aquí al estudio y que José Cross pues exprese su punto de vista sobre esto antes de yo continuar gracias hermano realmente resulta alarmante, sumamente alarmante cuando nosotros observamos el comportamiento de las estadísticas del clima en la ciudad de Filadelfia, pero sobre todo aparte de ser alarmante, la profunda preocupación en la que nos subimos al tener que reconocer con amargura que como ya usted lo decía la mayor cuota de víctimas de esos crímenes la aporta la comunidad dominicana increciendo de manera considerable en la ciudad de Filadelfia para nosotros constituye el elemento de muchas sorpresas sobre todo sobre todo que venimos de pasarnos unos diez o doce años haciendo vida en el estado de Nueva York donde observamos naturalmente otrora la incidencia considerable en el crimen pero gracias a Dios las cosas han ido cambiando los números se han ido invirtiendo decía usted como tal que Filadelfia encabeza la ciudad de los Estados Unidos más mortífera podríamos llamarle la más peligrosa incluso más aún que el propio Chicago y que el propio Nueva York donde tomamos las estadísticas poblacionales tenemos que reconocer en una se la ha mencionada o dos la población es mucho mayor realmente ya lo decía no invocamos este tema en la noche de hoy de manera casuística si no lo hacemos dado el hecho de que hemos perdido un dominicano más pero un dominicano parte de una familia altamente doble hijo de un amigo entrañable y de un hombre vertical en su conducta quisiéramos pensar que las ejecutorias públicas de las autoridades de la ciudad de Filadelfia se orienten de manera clara y bien concebida hacia corregir y de manera paulatina mermar ese fenómeno que tanto dolor y tristeza a pesar de que nos afecta a los dominicanos nos afecta a todos pero luego sacamos la cara por nuestros cuerpos entonces resulta ser resulta ser que algo hay que hacer nosotros hemos visto como se concentra la mayor cantidad de dominicanos en la parte norte del estado y precisamente eso de la incidencia del crimen mayormente se manifiesta de manera desgarradora y quisiéramos reiteramos que cambie ese rumbo porque cada vez que perdemos uno de los suestros es mucho lo que nos duele bueno hoy usted lo dijo el el amigo un hombre honesto un hombre muy un líder un líder comunitario y empresarial de los gremios empresariales de pensilvania político amigo nuestro nuestro hermano por segunda vez José Cruz por segunda vez en menos de un año su familia ha sido impactada por el crimen por esa violencia que se ha desatado en la ciudad de Filadelfia nada más y nada menos que anoche anoche le mataron uno de sus hijos apenas un bebé de 21 años y no sé si el señor director podría ayudarnos con las imágenes que tenemos de los dos niños porque es el segundo caso en su casa ahí ahí tenemos ese ya él ya él ya él bravo ya él bravo fue impactado anoche impactado de balas en circunstancias que todavía las autoridades de Filadelfia investigan pero este niño estaba junto con dos un primo y otro amiguito el primo está en el amigo está en credit condition el amiguito salió con lesiones está estable porque salió con lesiones en una pierna de impacto de bala y milagrosamente salvó la vida pero óigase bien óigase bien fueron 15 detonaciones que impactaron el carro según el informe de la policía de Filadelfia este joven con 21 años ya él bravo se presume que murió en la escena del crimen pero fue llevado al Jefferson Hospital de Filadelfia en donde lo declararon muerto concomitantemente llevaron a su primo con la herida de bala que está estable y otro que está en credit condition que todavía no se sabe cuál es el reporte médico del otro muchacho 20 19 20 21 y 21 años tenían estos niños para mis niños que aquí tenemos en pantalla ya él prácticamente un niño que yo lo vi nacer que le siempre le he prodigado mucho cariño mucho aprecio y el niño está muerto ahí está muerto el joven entonces hace menos hace mucho menos de un año que su hermano y quisiera aquí está su hermano muchacho que trabajó hasta colaboró con nosotros en el periódico el faro latino el muchacho como 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 un hijo mío también su papá y yo somos dos hermanos ese ese muchacho tiene 24 25 años está postrado esperando un desenlace fatal en cualquier momento que Dios lo libre de mal porque Dios lo ha protegido está todavía con con sus condiciones vitales pero estamos esperando un desenlace fatal en cualquier momento entonces hay 3 4 5 más de ese mismo conglomerado de dominicanos que han sido víctima en este mismo año perdón este niño que está ahí ya él ya él bravo fue baleado en un incidente que todavía está bajo investigación y que no se ha llegado que no se le ha dado ningún tipo de explicación que no se ha identificado a sus agresores que no hay nadie preso que no hay explicación de las del departamento de policía y del detective de Filadelfia señores señores y estas son cosas que no se pueden politizar pero hay un problema hay un factor común como es que en las ciudades en los bolsones de los demócratas es donde el crimen está más elevado como no vamos a identificar el problema del crecimiento de la violencia y de la delincuencia como no lo podemos identificar con los estados mayoritariamente y abrumadoramente demócratas es el caso de Nueva York es el caso de Los Ángeles es el caso de Filadelfia es el caso de Boston es el caso de todas las ciudades donde los demócratas tienen control es donde el crimen parece no tener forma de control volarse entonces llegó un momento José Croo vamos a ver si puede ponernos al padre de los niños el señor director si ahí tenemos a nuestro hermano Santiago Bravo que le llegamos no todos nuestros pensamientos están contigo Santiago Bravo con tu familia todas nuestras oraciones están contigo un digno representante de la comunidad dominicana en los Estados Unidos un hombre extremadamente serio pulcro y honrado como Santiago Bravo como su esposa Ana que hoy tuve yo no tenía la forma de como enfrentarme al dolor de esa madre lo único que le dije fue aférrense a Dios aférrense a Dios y pónganse a orar porque el otro niño está esperando un desenlace en cualquier momento probablemente fatal y que Dios no lo quiera y ahora anoche pierden a a él también un niño con 21 años lleno de esperanza de alegría entonces José Cross señor director por favor regrese donde nosotros José Cross yo que he vivido en carne propia en el faro latino que se va a la historia de nuestros reportajes verá como fue que la línea quebradiza del incremento de la criminalidad en Filadelfia empezó y nadie le hizo caso pero esto se debe a que Filadelfia se convirtió en un bastión no solamente demócrata sino que los demócratas permitieron que Filadelfia se convirtiera en el paraíso del narcotráfico especialmente la heroína más pura y mejor se vende en el norte de Filadelfia y en el oeste de Filadelfia y lo saben todas las autoridades que de toda la parte de los Estados Unidos van los traficantes a comprar porque es la heroína mejor y más barata que se vende en el mercado de los Estados Unidos y el fentanilo hermano la crisis la crisis de los opioides como fue que las autoridades de Pensilvania especialmente de Filadelfia permitieron por ejemplo que iglesias oiga bien José Croz iglesias los patores de iglesias registrada en la ciudad de Filadelfia construyeron lo que se llama el puente aéreo José Croz usted sabe lo que es el puente aéreo José Croz no es más el Earth Bridge Earth Bridge Earth Bridge no es más que que los patores de Filadelfia se pusieron de acuerdo con los departamentos de policías de Puerto Rico y oiga bien con las alcaldías de Puerto Rico le ofrecieron un programa de rehabilitación para los jóvenes en Puerto Rico que estaban ya perdidos en las drogas entonces lo financiaron oiga esto apoyado por los departamentos de policías de los de los condados de Puerto Rico las alcaldías que le prometieron a la familia que iban a traer esos jóvenes a Filadelfia para rehabilitarlos en centros cristianos o sea en sus propias iglesias y establecieron decían que iban a estar como si estuvieran en hoteles o se cross te saben lo que hicieron esos patores que deberían estar toditos presos esos patores trajeron a esos jóvenes con recursos del gobierno estatal con recursos del gobierno local de la ciudad de Filadelfia y con recursos del gobierno federal esto es una cosa increíble es una cosa que no se puede creer entonces traen los muchachos y esos pastores con todo su dinero se cogen ese dinero y sueltan esos muchachos usted se recuerda cuando yo tenía restaurante en Filadelfia que usted me llegó a visitar muchas veces ahí todos esos muchachos y muchachas que usted veía prostituidos y prostituidas y y vuelto loco alucinando la calle la mayoría de ellos eran puertorriqueños que lo trajeron de ese proyecto el el breeze el breeze usted puede creer una cosa así y lo trajeron y le cogían los social security esos pastores y cogían ayudas adicionales o sea que le hicieron fraude a los socios y no están presos no hay un solo pastor de esos presos esto es muy serio esto es una denuncia muy seria que salió muchas veces yo he hecho más de 15 reportajes en el faro latino sobre esa situación y así fue que eso empezó primero llegaron las blancas los blancos después llegaron negros después llegaron asiáticos y después llegaron latinos y hay de todo hay de todo incluyendo dominicanos hay una cosa que le dicen en filialesia muy lindo ten 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 city que es eso es que cogieron una vía del tren que esta que ya no pasa el tren por ahi que esta deshabilitada que ese tren lo lo bloquearon eso esta y ahi viven ellos ahi yo me metio ese reportaje jose cross ahi yo he corrido peligro de vida mia porque todos esos todos esos holes que estan ahi trabajan para el narcotrafico porque cuando ellos perdieron la habilidad de pagar la droga o ellos ser prostitutas o ellos ser prostitutos que se prostituyen a lo largo de la avenida que usted bien conoce debajo del 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 ferrocarril del tren ahi eso esta lleno de prostitutas y prostitutos a la franca usted lo ve 24 horas al día y en filadelfia no hay no hay control de eso no quieren controlar eso entonces que paso que como una ciudad desastre una ciudad que no tiene control se tiraron claro que si que se tiraron los cárteles y y fentanilo la crisis la crisis de los opioides tiene su epicentro en filadelfia también todos estos crímenes que estamos viendo no no es una coincidencia eso empezó yo lo empecé a ver y lo empecé a denunciar en el faro latino hicimos cruzada para eso pero se impuso que el dinero y se impuso todo eso y la delincuencia política que tienen los demócratas en todos sus bolsones porque hay que decirlo con responsabilidad hay que señalar alguien tiene que ser responsable y culpable quien ha manejado la ciudad de filadelfia en los últimos 25 años los demócratas todos los alcaldes son demócratas la mayoría de los representantes de filadelfia son demócratas la mayoría de los concejales son demócratas la mayoría de todos los funcionarios de la ciudad de filadelfia son demócratas los demócratas el partido demócratas sembró la desgracia en filadelfia son los únicos responsables de eso pero aquí nadie se atreve a decirlo José Cruz solamente en el patíbulo entonces regresamos en uno minutitos solamente para cumplir con uno compromiso comercial José Cruz y no se me cae porque este cielo es ladero patíbulo ¿sabe? yo le voy yo le voy adelante señor director ferrer ferrer investment en general contractor compramos reparamos y vendemos casas y propiedades contamos con licencia y seguro en electricidad plomería y construcción en sentido general ferrer investment en general contractor localícenos en el 215 828 7535 215 828 7535 ubicados en el 12026 de Millbrook of Road Philadelphia Pennsylvania ferrer investment en general contact zone amigos y amantes del buen comer bienvenidos a la fusta New Jersey les habla Ricky Ricardo la voz en español de los Yankees de Nueva York y las águilas de Philadelphia aquí en la fusta siempre se usa carbón natural de madera nunca se usa gas un ambiente familiar íntimo para una pareja pero espacioso para un grupo aquí José y el equipo de profesionales los esperan con los brazos abiertos José para una reservación el número de teléfono es 201-770-1950 un espectacular menú la barra lo tienen aquí todo en el 1110 Donnelly Avenue en North Bergen New Jersey saludos soy Esteban Cabrera autor del libro La cara rota de la diáspora te invito a leer sus contenidos porque narran los eventos funestos del fraude electoral y desfalco económico a los fondos de las pasadas elecciones del 5 de julio en el exterior en el libro La cara rota de la diáspora encontrará la verdad y solamente la verdad hermanos les invito a leer el libro La cara rota de la diáspora apoyamos el libro La cara rota de la diáspora las mentiras de las pasadas elecciones en el exterior serán descubiertas en el libro La cara rota de la diáspora otro beneficio de fibra es que fibra combate la obesidad te ayuda a adelgazar te ayuda a bajar de peso fibra se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer además absorbe todos los tóxicos grasosos todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso fibra cina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tu fibra cina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya señores quiero recordarles a la hora de comprar su celular accesorio tableta o consola piense en Tecla Tex Tecla Tex la última generación en tienda virtual de teléfonos celulares accesorios consola y tableta piense en Tecla Tex Tecla Tex a una tecla de su hogar búsquelo en TeclaTex punto net TeclaTex punto net Amigos les habla Ricky Ricardo la voz en español de los Yankees de Nueva York y las águilas de Filadelfia aquí para el Trojan Horse el caballo de Troya el multivitamínico 100% natural para el hombre son 93 ingredientes totalmente natural en cada tableta de Trojan Horse para ayudar al hombre en cada capacidad de la vida diaria masculina un hombre de mi edad nos tomamos entre 4 y 6 tabletas cada día tomen por ejemplo a mi amigo Manny Miqueo Manny que llevo unos cuantos añitos menos que yo Manny ¿cuántos te tomas cada día? 2 al desayuno cada día 2 al desayuno cada día y mire como está Manny saludable y fuerte usted también puede estar saludable y fuerte y en estos días con el vino esto lo va a proteger el Trojan Horse el caballo de Troya el multivitamínico 100% natural para el hombre pide la botella grande hoy mismo el Trojan Horse el caballo de Troya este jueves 23 de marzo a las 7 de la noche en la Fusta New Jersey Stick House la presentación exclusiva de Juan Carlos Luces ganador del Latin Grammy y por eso te quiero a ti a ti a ti a ti a ti a ti te esperamos en la 1110 Tonnelly Avenue North Bergen, New Jersey informes y reservas al 917442 0041 presentado por Goya políticamente hablando USA y la Fusta New Jersey tanto anhelo le pido a Dios y le pido al cielo estos son datos son situaciones muy tristes José Cross y yo sé que usted tiene mucho que aportar a esto así que adelante José Cross gracias bueno después de su amplia exposición denuncia como la podemos considerar así nos resta por un lado besar nuestra solidaridad con el caso de la familia Bravo y con el caso de toda la sociedad la diáspora dominicana radicada en la ciudad de Ciladelfia que es objeto de padecer o de sufrir las consecuencias negativas de todo este valladar de acciones criminales un tanto tolerada por autoridades según su señalamiento de todos modos vamos a dar unas estadísticas que consideramos de interés para que la ciudadanía se ponga al tanto y haga más conciencia de cómo anda el comportamiento de esos parámetros bien el nivel de criminalidad hasta ahora en la ciudad se considera que anda por alrededor del 77.68% considerado naturalmente como un nivel sumamente alto ojalá José ojalá que el señor director pueda poner esas estadísticas estadísticas en pantalla mientras usted la va dando seguimiento muy bien lo agradecemos si lo hace de todos modos lo que llega a continúe continúe José ¿cómo? digo continúe no se preocupe sí sí sobre la preocupación de la posibilidad de la ciudadanía de sufrir sufrir robos a domicilio hablamos de un 55.2% considerado un nivel moderado esos son los elementos de crímenes como se manifiesta en la ciudad de Filadelfia si nos vamos a la posibilidad y la preocupación de que tienen los ciudadanos de sufrir un robo en su coche estamos hablando de un 51.61% considerado también de manera moderada pero si hablamos de la preocupación de la posibilidad de ser agredido en la ciudad de Filadelfia estamos hablando de un 60.35% el cual es considerado como un parámetro sumamente alto si nos vamos a la preocupación de la posibilidad de ser físicamente agredido por el color de la piel origen o origen ético género religión de igual manera nos encontramos que ese es un parámetro que anda por el orden de los 78.71% considerado también alto alto continuando la posibilidad por crímenes violentos como agresión o atraco a mano armada en la ciudad de Filadelfia el parámetro anda alrededor del 72.57% que es un parámetro completamente alto pero muy alto si nos vamos a la preocupación a la problemática con corrupción y soborno es vergonzoso que en una ciudad en un país como los Estados Unidos esos parámetros anden en el orden del 73.78% lo que se considera un nivel sumamente alto pero si nos vamos a la seguridad de Filadelfia Pensilvania y Estados Unidos nos vamos a encontrar que la seguridad al caminar solo durante el día la posibilidad de la ocurrencia de un evento de agresión anda en un 59.47% que se consideraría como moderado además si hablamos de caminar de día miren la diferencia en la mayoría de la ciudad el que anda de día el que anda de día con relación a la noche suele ser que el que tiene mayor temor de sufrir este tipo de eventos criminales en su contra en este caso cuando la persona se desplaza durante la noche los parámetros de posibilidad andan apenas en un 29.67% considerado bajo en tanto en cuanto podía representar que las personas se sientan más seguros andando de noche en una ciudad cualquiera es bueno establecer que la fuente de toda esta información que hemos facilitado es corresponde hasta febrero del 2023 y está basado en opiniones de visitante a la página del Estado durante tres años y además si el valor es cero significa que se percibe como muy bajo si el valor es cien se establece que es sumamente alto como vemos esas estadísticas que terminamos de dar nosotros diríamos deberían corresponder a un país del tercer mundo y no corresponde a una ciudad que en los Estados Unidos regrese señor director aquí que los parámetros de seguridad sana y de prevención del crimen y de acciones que dañen a la persona como en el caso que no se ocupa la muerte del joven bravo regrese señor director a la pantalla por favor es así es decir por lo que vemos esos elementos que inciden en esa área de la ciudad de Filadelfia sobre todo en el norte de Filadelfia son preocupantes y sobre todo como ya se acaba el hermano Esteban Cabrera es una ciudad que durante 25 años de manera descarada y bochornosa se permitió el establecimiento de un puente aéreo para atraer a gente supuestamente con la idea de rehabilitarlo y que manera más especial de rehabilitarlo pero no solo ello el arrastre que por causa de consecuencias ha tenido la ciudad donde es verdad yo visité el restaurante del señor Esteban la quencito y yo sentía estupor cuando salía al frente tenía miedo realmente el ambiente que ahí se ha vivido y se sigue viviendo oye ante los ojos de las autoridades de todo nivel comenzando con las autoridades políticas hablamos de lo que es la delincuencia política en los países del tercer mundo o en vía de desarrollo oye y uno encontrarse con una grata sorpresa en lo que se considera un país de primer mundo eso eso es inadmisible inadmisible bien señoras y señores hemos llegado al final de esta transmisión de lo que es el patíbulo el patíbulo con José Croce y Esteban Cabrera recuerden que este programa se transmitirá los martes cada martes con José Croce y Esteban Cabrera y que el patíbulo de los jueves se seguirá transmitiendo con otro nombre así que tendrá más información en el faro latino ya José Croce lo explicará porque le salió huyendo a su propio patíbulo y viene el patíbulo de los problemas el hermano la casa sabe que no es así somos verticales naturalmente le dimos una orientación en cuanto a a la esencia del programa y a los temas que tratamos en el patíbulo de los jueves que por cierto la comunidad está muy satisfecha y muy agradecida y tiene una alta valoración pero de todos modos lo importante es que la transmisión del programa se va a mantener es posible que cambiemos de nombre pero somos los mejores y tendremos mejores y nuevos invitados recuerde que el patíbulo se transmite cada martes con José Croce y Esteban Cabrera a través del streaming de elfarolatino.com elfarolatino.com el periódico de la diáspora dominicana además del streaming de elfarolatino.com youtube twitter instagram y todas nuestras plataformas digitales José Croce muchas gracias por darme el honor de compartir con usted aquí en elfarolatino así que será hasta el próximo martes cuando estaremos juntos nueva vez el honor es mío hermano buenas noches elfarolatino presenta el patíbulo con José Croce y Esteban Cabrera